Cien pasos se paran de la nada de su prisión, pues os le han contado Y en cada pisada que escucha su corazón, va a decir que ando en su piel No encuentra miradas con quien pueda compartir, aunque se lo asusta La ley le condena, va a decir que ando en su pena, va a decir que ando en su pena Correa sujeta, correa contra sus pies Los lobos decretan, las iras los ciegas Correa se aprieta, sus manos detan Fue aguja del tiempo, descarga los templos, mueran a tus amos Tal vez condena, va a decir que ando en su pena, va a decir que ando en su pena La ley le condena Correa se aprieta, correa contra sus pies Los lobos decretan, las iras los ciegas Correa se aprieta, correa contra sus pies Correa su preta, sus manos detan 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 Gracias por ver el video.